Buenos días a todos y a todas. Agradezco la invitación de los organizadores, de las organizadoras. Bueno, creo que fue por el año 2006 o 2007 que el Grupo Pásco Democracia, en el cual somos integrantes varios, colegas nuestros, publicamos un manifiesto a la Nación Mexicana, que salió publicado en la jornada, en el que calificábamos lo que estaba ocurriendo con todos estos gobiernos neoliberales como un proceso de recolonización integrada de los territorios. Y hacíamos un recuento de cómo se expresaba esto en la economía, en la invasión de los territorios por las corporaciones capitalistas. Y en ese documento incluíamos, por cierto, al crimen organizado como una corporación capitalista más. Y bueno, a partir de ese momento tuvimos también una actividad, a mi juicio, de las más consistentes e importantes que se han hecho. Y ahí estuvimos con Ramón en el Tribunal Permanente de los Pueblos, en el que realmente también se hizo con la participación de centenares de compañeros y compañeras de todo el país, y en donde se analizó lo que ha sido este proceso de recolonización. Y ahí también tuvimos oportunidad y realmente en la sentencia que fue, yo creo que ha sido uno de los documentos históricos más importantes, porque son esfuerzos colectivos, que son esfuerzos en donde no es una persona, no es un grupo, sino que son comunidades a través de reuniones que tuvimos, etc. Y esa sentencia yo creo que también es un instrumento para poder analizar lo que hoy está en el debate, lo que hoy está sobre la mesa. Y en este sentido, pues el gobierno actual, tenemos que hablar sobre eso, pues ha seguido la ruta de este proceso de recolonización. O sea, desde que se dieron a conocer los proyectos del Tren Maya, del sembradío este de un guión de hectáreas, lo que es el mismo de Tehuantepec, pues nos dimos cuenta de que las cosas iban por esa ruta, por ese camino. Y fue, yo creo que hay una fecha que ya pudiera ser conocida como un día en el que, desde el punto de vista simbólico, esta ruta se reconfirmó de la manera más impactante, que es el discurso que da Andrés Manuel López Obrador en un baneario de Cuautla, y en el que él dice que lo que había dicho en el año 14 y en el año 18, pues fueron promesas de campaña, pero que ahora ya en el gobierno se iba a poner en práctica el Proyecto Integral Moreno. Esto causó una conmoción en los pueblos que venían resistiendo durante todos estos años en Morenos a este proyecto. Un proyecto, no como todos estos megaproyectos, completamente condenable, completamente no puede sostenerse. Desde ninguno de los argumentos que dan para ponerlo en marcha de nueva cuenta. Y pues todos los que estaban ahí presentes, que estaban en contra del proyecto, se pusieron... Hubo gente que incluso nos contaron que hasta una persona se desvaneció, otros lloraban. Y cuento esto porque la mayoría de la gente que había estado luchando contra este proyecto votó por este gobierno. Y entonces el que llegue, la cabeza del gobierno que llegue y les diga que siempre no, que sí que va a hacerse este proyecto integral, si fue una especie de impacto en el imaginario y para acabarlo de amolar en términos de lo que es esa construcción que se hace, pues este gobierno paradójicamente nombró este año como el año de Zapata. Y entonces resulta que el 10 de abril se va a recordar el asesinato en Chinameca por parte del Congreso Nacional Indígena, por parte del Consejo Indígena del Gobierno, de lo que fue ese asesinato y cómo nosotros lo relacionamos con todo lo que está pasando actualmente. Entonces, pues, el proyecto de recolonización sigue en marcha y todo lo que está pasando actualmente en Moreros es como la película que vamos a ver posteriormente en las resistencias al Tren Maya y al proyecto de Tehuantepec. Es decir, lo que está pasando en Moreros es lo que vamos a ver, ¿no? O lo que estamos viendo ya, de hecho, en buena parte de estos territorios en resistencia contra los proyectos también ya en marcha, porque ya también hay consultas a modo que está realizando el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, o sea, el Ministerio de Colonias Interno, que nosotros le llamábamos al INI, pues renació, renació otra vez y están haciendo consultas a modo, queriéndolos acomodar a lo que establece el Convenio 169 de la OIT, pero esas no son consultas sobre la base de ese convenio, son consultas a modo que está realizando ese organismo, que por cierto no dice nada sobre el proyecto integral Moreros y no dice nada sobre un acontecimiento que tiene lugar 10 días después, porque fue el 20, no el 21, el 20 de febrero, que asesinan a Samir. Y este asesinato marca también una pauta de lo que se dijo ya aquí en esta mesa de inauguración, que es el asesinato sistemático durante todos estos años, sistemático, permanente, de selectivo, de dirigentes que representan la lucha de los pueblos por sus territorios, por sus recursos, por la vida. El asesinato de Samir tiene una connotación muy impactante también en esta situación que marca la lucha contra el proyecto integral Moreros. Y creo que en este sentido tenemos que como que ubicar de una manera mucho más global qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Yo creo que si nosotros observamos incluso miradas de nuestros enemigos históricos y le decía yo, a ver, yo quiero en esta ocasión volver a recordar lo que representa este proyecto de recolonización en sus dimensiones militares. Hay en marcha, están trabajando en Costa Rica, este proyecto que fue en México, denominado México Indígena, y que estuvo apoyado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El rector le dio la bienvenida a los tres quinetes del Apocalipsis, que son los que dirigen este proyecto. No, uno de ellos es Peter Herlichy, el otro es de Marés, Joffrey de Marés, teniente coronel del Ejército de los Estados Unidos, ahora flamante doctorado en geografía. Y es ahí donde entran las ciencias que están apoyando estos proyectos de recolonización. Yo ya he estado denunciando en la jornada, en un libro, la actividad de la antropología que se llevó a cabo en Irak, en Afganistán, y pues los geógrafos no se quedan atrás y han sido apoyados con tres millones de dólares desde el 2006, 2007. Y están trabajando esos geógrafos en un proyecto que se llama Cartografía Participativa, pero lo importante de este proyecto que se llama Expediciones Baumann, Expediciones Baumann, y que está ahorita trabajando en costar en Honduras, auspiciado por una universidad pública, que también es la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán. Es decir, menciono todo esto porque todas estas formas o incursiones de estos estudiosos pagados por el Pentágono directamente, o sea, se sabe y se dice que paga el Pentágono a través de un corporativo de apoyo económico para estos estudios que se llama Minerva Initiative, la iniciativa Minerva, y que es la que sufraga los gastos de estos, pues, humanistas geógrafos que trabajan en las comunidades para permitir que, hagan de cuenta que el relojito este es el ratón de una computadora, que si yo apunto hacia el mismo Tehuantepeque, pues ahí voy a tener todos los datos de todo tipo, geológicos, etcétera, etnobotánicos, pero también todo lo relacionado con el plano social, es decir, quiénes son los que están resistiendo este proyecto, qué organizaciones, etcétera. Ese es el tipo de trabajo que se está realizando a través de estas Expediciones Baumann. El intelectual de estas Expediciones, que es Demarés, no quiere decir que los otros no lo sean, pero tiene una división, por ejemplo, Peter Herlich es el de las Relaciones Públicas con las Universidades, se mueve en esto aquí, ya fue a Costa Rica a defender su proyecto de Honduras, etcétera. El intelectual de esto, Joffrey Demarés, este teniente coronel, que además fue agregado militar durante la época de las grandes matanzas en Guatemala. Su tesis principal radica en un punto que debemos recordar para hablar sobre lo que está pasando actualmente. Él dice, bueno, lo siento es tan simple, pero así lo dice, que la propiedad comunal de la tierra es la matriz de la criminalidad y de la insurgencia. Por eso estuvo en Colombia, pues haciendo un trabajo intelectual para cómo tener una contrainsurgencia efectiva en Colombia. O sea, él tiene un libro sobre Colombia, sobre estos temas, pero esta es la principal tesis. Y por eso es que hay que luchar, ergo, contra la propiedad colectiva de la tierra. Como ustedes saben, pues, este nuevo gobierno, pues no ha echado atrás las grandes reformas estructurales que se iniciaron con qué. Pues con la reforma del 27 Constitucional. Entonces, cuando hablan sobre esto de que se quiere cumplir con los Acuerdos 2 de San Andrés, recordamos los que estuvimos ahí, que el meollo de San Andrés era el artículo 27 Constitucional, ¿verdad? El artículo 2 Constitucional actual dice con toda claridad ahí que se tendrá que respetar, acorde a la Constitución, todo lo relacionado con la propiedad de la tierra. Y lo que hace el 27 Constitucional. Entonces, pensando en esto, pensando en los proyectos de Monreal, sobre también, sobre estos temas, pensando en los decretos que se van a firmar sobre la cuestión de la privatización del agua, con ese incendio, que yo siempre pienso mal cuando hay incendios, digo, ¿qué papeles habían con agua para que hubiera un incendio en determinadas oficinas? Pensando en todo esto, uno dice, bueno, pues, la cuestión en contra de la propiedad colectiva de la tierra va en marcha. Ahora, no es la propiedad colectiva de la tierra únicamente, es toda la organización comunitaria alrededor de la propiedad colectiva de la tierra. Es que los pueblos indígenas, sin necesariamente haberse echado, chutado el capital o lo que sea, de manera casi, no, por la forma de organización colectiva, comunitaria, etc., pues, se plantean como bastiones de resistencia y esto es lo que estorba a estos heraldos, a estos defensores de los proyectos corporativos de muerte, lo que les estorban son los pueblos indígenas porque son bastiones de resistencia comunitaria contra los proyectos de muerte. Entonces, ellos no se van por el lado del partidismo o de las ideologías o por el lado de las personas, sino dicen, ¿quiénes van a defender esta propiedad colectiva de la tierra, estas formas de organización colectiva de la tierra? Y ahí nos vamos a lo que son también estos procesos que los fallecidos, un marco no renacido en Galeano, él escribió un interesante documento que es la Cuarta Guerra Mundial ha comenzado y en esta Cuarta Guerra nos habla de que lo que está sucediendo sobre la base de este proceso de recolonización es una guerra del mundo corporativo contra toda la humanidad y en ese sentido nosotros relacionamos también este proceso que acompaña a un proceso de militarización por aquí cuando se habla sobre la Guardia Nacional es una manera de continuar con el proceso de militarización que ya se puso en marcha, pero además con condiciones excepcionales para los militar porque no solamente se les está entregando nuevamente todo lo que es la seguridad de los ciudadanos a través de la incorporación de la policía militar, de la policía naval, etc. y la entrega de 50 mil jóvenes que van a ser educados por estos militares sino también lo que va a significar esta Guardia Nacional en lo que toca a la función de los estados en estos procesos los estados en los procesos de recolonización o globalización neoliberal o como les quieran llamar su función es garantizar el flujo y la invasión corporativa de los territorios y esta es la función entonces decretar que el neoliberalismo feneció y que ya no hay neoliberalismo y que ya pasamos incluso a una fase post-neoliberal pues resulta casi chusco es casi como para memes entonces porque evidentemente que las características del estado neoliberal se van a seguir cumpliendo porque si por un lado tenemos todos estos proyectos en marcha que se va a hablar durante estos dos días y por el otro tenemos a la Guardia Nacional entonces vamos a continuar con esta situación de lo que William Robinson llama acumulación militarizada es decir, un proceso en el que el estado garantiza la estabilidad social y a partir de lo que ha estado ocurriendo en estos 100 primeros días se ve que necesariamente pues están luchando por establecer estas corporaciones sin tratando de garantizar que estas resistencias no surjan no se establezcan y no se desarrollen por un lado y yo creo que en el plano del imaginario esta cosa de pedir perdón etcétera todo eso entra dentro de esta guerra ideológica y bueno Marichuy ayer en su viaje a Oaxaca pues dijo que era una simulación eso de pedir perdón que debían empezar deteniendo este proceso de recolonización y de conquista de los territorios de los pueblos indígenas entonces el papel del estado sigue sigue con estas leyes como la de Monreal sigue con este establecimiento de la Guardia Nacional para precisamente tener la posibilidad de responder y sigue también en un aspecto brutal aquí se habló que México es el segundo país más letal para los defensores es el segundo país más letal en todo o sea en todo el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres dice y afirma que México vive un conflicto armado no reconocido eso es desde el punto de vista técnico de un instituto que se trata de estudiar conflictos como lo denomina conflicto armado no reconocido y en ese sentido pues hay distintas maneras de invadir países de posesionarse de los países una de ellas fue la manera directa que es el proceso de colonización recolonización armada como se hacía con las cañoneras que fue en Irán que fue en Afganistán y hay procesos de recolonización a través de actores armados no reconocidos y uno de estos y está actuando y sigue actuando y lo vemos diario en las calles y lo vemos diario en las notas rojas es el crimen organizado el crimen organizado es ese otro brazo armado clandestino que tiene el mundo corporativo y que son los que asesinaron a Samir y que son los que están en convivencia con los aparatos del Estado profundo y que son los que están controlando también esta forma de recolonización de los territorios que vamos a ver y a estudiar durante estos dos días así las cosas pues la cuestión de que uno requiere de ¿qué somos nosotros pues? ¿qué somos los que nos sentamos en estas mesas? ¿qué son los que escribimos? ¿qué son los que estudiamos? ¿lo analizamos? ¿los que hemos tenido la posibilidad de tener grados? todo gracias a que pues millones no lo han mantenido esa posibilidad porque el pueblo ha pagado nuestros estudios pues somos intelectuales al servicio de los pueblos y entonces yo siempre recuerdo esa cosa de ¿no? es parte príncipe es parte populi o sea si es parte del pueblo o si es parte del príncipe y aquí es cuando muchos de nuestros colegas resbalan ¿verdad? y de pronto expertos en campesinismos expertos en movimientos sociales expertos en en ecología de pronto comienzan a hablar como con la boca del príncipe y entonces ¿qué le pasó? o sea ¿qué sucedió? es que ¿no? este que daban conferencias ¿no? todo bueno que escribían análisis profundo y es ahí en donde yo me pregunto si uno puede ser congruente con su con su trayectoria con su pasado con su posición en el mundo porque no nacimos para defender gobiernos que los gobiernos se defiendan que los gobiernos se defiendan ¿no? y que nuestros colegas muchos de ellos queridos hermanos de otras luchas pues se pregunten si están con el pueblo o con los pueblos en este caso ¿verdad? porque también juegan con eso el pueblo ¿no? de que decida el pueblo sí pero que los pueblos se vayan ya saben dónde al rancho aquel ¿verdad? entonces este se juega con el pueblo mientras los pueblos no son consultados y las consultas son como la del proyecto integral Morelos que nos tocó estar ahí como contra información y y bueno nosotros lo único que hacíamos era poner el discurso del 14 y el discurso del 18 pues ¿qué les pasa? ¿no? ¿qué les pasa? es como poner en Jerusalén un basurero tóxico ¿verdad? entonces nosotros poníamos eso y varios decían ya se ganaron tres votos al no ¿verdad? entonces compañeros compañeras eh nadie nos va a callar menos ahora ya casi ya estoy haciendo una pichita porque vamos a continuar no este vamos a continuar hablando lo que nos parece y vamos a continuar con los pueblos porque los pueblos tienen una característica tienen una brújula colectiva que evita el egocentrismo propio de la academia ¿no? el yoyismo los pueblos nos llevan siempre por el buen camino porque ellos tienen a bien tomar decisiones colectivas y entonces en ese intelectual colectivo que los zapatistas llaman ese que que no se vende que no claudica que no se renta ¿no? que no cobra ese intelectual es el que yo creo que debe regir la conducta hacia el futuro de nuestros estudiantes de nuestros de nuestros compañeros colegas colegas en el mundo de la academia y por eso pues la ciencia social particularmente debe estar al servicio del pueblo al servicio de los pueblos muchas gracias aplausos 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 de los pueblos de los pueblos de los pueblos granos de los pueblos